Luz Paricoto Fanny estaba esperando algo. El avión está comiendo azuri, Erick está comiendo azuri, por favor, allá están los aviones. Estoy filmando. Van a cambiar de avista. La marina. Lo que tenemos en la Marina General de Perú, en la Marina de Guerra de Perú, un guionapo. 2, 2, 1, 0, 0, 0 y 0, 0. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video